Bienvenidos a una nueva entrevista, esta vez desde la editorial de la Universidad Estatal de San Pablo, en Brasil. Tenemos acá al director de la editorial y también director de la Universidad del Libro, a nuestro amigo José Castillo. ¿Cómo estás José? Muy bien, muy bien, gracias. Un placer estar con vosotros aquí, recibir esta visita de Perú, de la Universidad de Ricardo Palma, y realmente un gusto estar aquí y poder hablar también con la gente de Perú, por intermedio en este programa. Para nosotros es un gusto y un placer haber sido invitados por ti para compartir la experiencia de ustedes en estos prácticamente 12, 13 años que tiene la Universidad del Libro, que nace de la Fundación Editorial. ¿Puedes contar un poco ese nacimiento de estas instituciones? Claro. La Fundación Editorial de la UNESP nació justamente de un proyecto de la Universidad Estatal de San Pablo, la UNESP, que fue justamente el proyecto de creación de la editorial. La editorial de la UNESP fue creada en agosto de 1984 y justamente después de nueve años como una directoría de la Fundación de Apoyo General de la Universidad, desarrollando el proyecto editorial, es que la editorial UNESP sintió la necesidad de tener una calidad administrativa, un apoyo logístico, una autonomía de gestión más fuerte de lo que ya tenía. Y entonces surgió la idea, un principio, de la Fundación Editorial de la UNESP. Y justamente fue esta idea que acabó se tornando realidad y tuvimos aprobado por el Consejo Universitario, que es el más alto consejo de decisión de nuestra Universidad, la Fundación, la creación y la Fundación Editorial de la UNESP desde 1996. Con la Fundación nosotros tuvimos posibilidad de hacer la implementación mismo de algunas ideas, de algunos objetivos, porque yo siempre he pensado que, a partir del momento que estamos dentro de una Universidad que tiene la enseñanza como uno de los sujetos más importantes, y como un brazo, una especie de un brazo editorial de esta misma Universidad, sería importante tenernos también actividades educativas, actividades de formación dentro de la estructura de la Fundación Editorial de la UNESP. Y así, logramos fundar también dentro de la Fundación, en el marco de la Fundación Editorial de la UNESP, la Universidad del Libro, que es un conjunto de actividades que tenemos aquí, que tiene más o menos un promedio de 1.200 personas, sea de mercado editorial, profesionales, estudiantes, gente que ya está empleada en el mundo del libro, pero también gente que quiere adentrar en el mundo del libro. Entonces, hacemos aquí muchos cursos de corta duración, y que sirven tanto para el reciclaje de la gente profesional, para actualización, modernización de su profesión, como también para hacer casi una puerta de entrada y de entrenamiento mismo de la gente que quiere adentrar en el mundo editorial. Son cursos para entores, para libreros, para revisores, redactores de texto, o sea, todo el universo del mundo editorial. Y esta actividad ya tiene, como ya hablaste, ya recordaste, ya estamos para adentrar el décimo tercero año. Son 13 años de actividad, de mucho respeto, por parte de la población que trabaja con esto, y también de nuestra parte, porque se sentimos cada vez más el deber de hacer algo más grande y también con más densidad. Hay algo que, bueno, tú también eres director ejecutivo del Programa Nacional del Libro de la Lectura de Brasil, un programa que ha sido reconocido a nivel latinoamericano, por eso tuve la oportunidad y la suerte de conocerte en Santiago de Chile, con una exposición del avance y el acceso de los lectores. ¿Cómo logras unificar todos estos intereses, tanto de la lectura como de la editorial, la formación en tu visión del libro en el presente y el futuro de Brasil? Perfecto. Aparentemente, de manera superficial, se puede pensar que hay casi una incompatibilidad entre las cosas, porque en verdad yo soy, en el fondo mismo, yo soy un profesor, un profesor de filosofía y me gusta esto. Entonces, la idea y después todos los encargos y las funciones de la universidad, de la UNESP y después también de los gobiernos, y que me ponen en las funciones que tengo hoy, de ser un editor, de ser un director de programa de lectura, de formación de lectores, de formación de gestión también de administradores públicos. Todo esto, para mí, tiene un punto, digamos así, de llegada, y al mismo tiempo es un punto de partida, que es la gente. El hombre, las mujeres, los niños, gente. Y en mi visión, lectores o futuros lectores. Siempre toda mi actividad fue, tiene como mirar justamente la gente, las personas. Y me parece que antes de pensar en el reloctor, en la editorial, en la institución, en todas las cosas que hacen parte de un libro, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar en quién va a leer todo esto. En quién es la persona o las personas que tienen interés o no en leer un determinado tipo de libro. Tenemos que, cada vez más, hacer las cosas para las otras personas. Porque es así que el mundo debía, con mi entendimiento, seguir. Afortunadamente, todo esto, este pensamiento, me hace, me cae muy bien en toda la actividad que tengo. Y entonces, la editorial Unesfim, de donde estoy prácticamente desde el principio, tuve un suceso, un éxito muy grande, porque siempre pensamos en el lector. Siempre. Todos los libros aquí, tienen la mirada del lector. Se está bien para el lector, se está bien hecho para el lector. El idioma portugués se está de acuerdo con las normas gramaticales, pero también con la comprensión del lector. Por eso, buenas traducciones, cuando es el caso de traducción. Buenas redacciones en portugués de autores nacionales. Así como el plan nacional de libre lectura. Porque ahí, el universo es muy más grande. Porque usted tiene ahí los bibliotecarios, los maestros, los agentes de lectura, tenemos los agentes culturales, los intereses públicos, las metas y rectos de cada uno de los políticos. Entonces, es muy grande el universo. Entonces, desde el principio también, como secretario ejecutivo del plan nacional de libre lectura, insistí y tuve la suerte de ser escuchada, de que tenemos que pensar en la gente, en el lector. El producto final de todos esos planes, que es justamente poder ver crecer el número de lectores con calidad en Brasil.